Yo me llamo Marilyn Alexandra Ortega, vengo por el caso del TSJ, uno de los detenidos es mi hermano Luis Ospina. Ya para el día de hoy tienen dos meses y trece días detenidos, una detención injusta porque lo acusan de algo que no hizo. Realmente mi hermano lo que hace es vender café y a eso se dedica. Con esto mantiene a su familia, tiene una esposa y una niña de un añito. La policía llegó al virtuariamente al sitio donde él trabaja. A horas de la noche él no pudo regresar a casa por todo lo que estaba pasando en el lugar. No había transporte, no había nada. Él se regresa a su sitio, a su punto de trabajo. Estaba con unos compañeros ahí que también se dedican a lo mismo, a vender café. Y se paró sencillamente ahí, ya venía de una caminata de petar y achacadito. Se detuvo a tomar café y resulta que llegaron unos, no saben ni quiénes son porque no estaban identificados. No saben qué policía fue, si fueron guardias, si fueron colectivos, no sabemos quiénes fueron. Y mandan a poner de pie a dos de ellos, pues a mi hermano y a otro muchacho que estaba ahí con él. Y la policía sencillamente dice, bueno, es él. Y se lo llevan al virtuariamente. Él dice, pero dime por qué me llevas. Y no le dicen absolutamente nada, simplemente que con agresividad se lo llevan. Bueno, nosotros nos entrenábamos de esto el día domingo, que es que nos llaman por teléfono y nos dicen qué fue lo que pasó. A todas estas, bueno, mira, hace un merester de cosas, no sabíamos nada de él, hasta que, bueno, nos empezamos a encontrar con los familiares de cada uno de los detenidos que agarraron similar a como agarraron a mi hermano. Que no tienen nada que ver, que no sabían por qué los habían agarrado. Mi hermano dice, por qué me detienen, por qué me tienen aquí. Y él dice, bueno, ya lo que mi mamá me cuenta es que le pusieron un cartelito donde les tomaron una foto que decía que era por terrorismo. Entonces, él dice, pero terrorista, ¿qué hice yo? ¿Dónde me metí? ¿Por qué yo estoy aquí? O sea, todavía ellos lo detienen y no saben el motivo del por qué están detenidos. Entonces, yo de verdad creo que esto es bastante, pero bastante injusto, porque son personas que no tienen nada que ver. Que no le puedo decir ni siquiera que estaba protestando, porque no estaba protestando. Ha sido fuerte, ha sido fuerte porque mi papá falleció. Mi papá tiene tres meses fallecido. A él lo agarraron preso un mes después de que mi papá partió. Él era el sostén de la casa. Después que mi papá falleció, él quedó como el cabecilla de casa. Es el mayor de todos. Aparte de mi hermana, él es el mayor de los varones. Ha sido difícil. Ha sido difícil porque nos ha tocado a nosotros resolver los problemas de la casa. La situación no está fácil ahorita para ninguno. La situación económica. Y él era el que trabajaba. A la parte de mi mamá, él trabajaba. Los demás no trabajamos. Y ahora quedó mi mamá sola. Y ayudándolo a él preso es difícil. Toda su rabia, su delicadeza. ¿Qué te digo? Él animarse para salir a trabajar a veces porque su ánimo era siempre la cocina. La cocina de él, su esperanza de él era hacer sus panes, salir su hija, verla, siempre tenerla con ellos. Pero qué va. Nosotros como vivimos tan lejos y él trabaja aquí en Caracas, nosotros no nos veíamos cada cuatro, cada dos días. Nos vemos en el terminal, Luis. Nos vemos en el terminal y yo también trabajo. Ya yo tenía días que no lo veía. Yo fui la que lo obligué a él esa semana a trabajar. Porque él tenía como 15 días que no salía por la muerte del papá. Se metió de lleno en el cuarto, que no salía nada, no quería salir a trabajar ni nada. Y lo obligué. Entonces yo por esa parte me sentía como culpable porque yo era la que lo obligué a salir a trabajar. Y salió y ven, pasó eso.